El que los aventureros de la política se conviertan en líderes institucionales es un elemento que desalienta, provoca muy justificadamente ausentismo electoral, ofende los derechos políticos de los ciudadanos que nunca eligieron a quienes los representan. Jesús Nevares Pereda, los mejores columnistas, búscalos todos los días, Victoria de Durango, expresión con compromiso social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy en tu programa con estilo Victoria te daremos algunos consejos para lucir más guapa este día de San Valentín. Te damos algunos tips para limpiar el cuarto de los niños. Conoceremos lo importante de la canela en México. También lo importante que es consumir vitaminas diariamente para que nuestro cuerpo no recaiga. Las últimas noticias de la parándula, los horóscopos de la semana y nuestro invitado especial. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, yo soy Yasmin Rivera y les doy la bienvenida una vez más a su programa con estilo Victoria. Estamos muy emocionados porque ya mañana es 14 de febrero y tenemos un programa padrísimo, muchos tips y muchas ideas para que mañana se la pasen genial. También estoy muy emocionada porque ya contamos en el estudio como todos los jueves con un invitado especial. Recuerden que aparte del invitado pues tenemos muchas cosas, les recomiendo que no se vayan. Un saludo a todos los que nos están sintonizando a través de la página del periódico Victoria. Recuerden que es www.periodicovictoria.mx totalmente en vivo. Pero bueno, como les decía, ya tenemos a nuestro invitado especial. Se encuentra con nosotros el ingeniero Servio de la Torre Llamas. Él representa a una agencia, se podrá decir nueva aquí en Durango. Sí. Que se llama Durango Arte. Así es. Sí, y él viene pues bueno, a platicarnos de qué se trata esta agencia porque aparte se trata de cultivarnos, ¿no? Un poco en la cultura y en los artistas. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes. Sí. Agradeciendo el espacio al periódico Victoria. Muchas gracias. Bueno, hablando un poquito de lo que es Durango Arte. Ajá. Durango Arte nace en junio del año pasado. Ajá. Como proyecto, al principio, por una necesidad, por una problemática que existe, pues ya lo sabemos a nivel nacional, a nivel, y más que nada, pues a nivel Estado. Sí. Que es el no tener una cultura, los nuevos talentos, de no tener una representación. Muchas de las veces una, vamos a decirlo tú. Sí. Este, estás tratando de tener un evento. Sí. Y no sabes cómo enfocarlo, no sabes qué artista quieres llevar a tu evento. Ajá. Muchas de las veces llevamos algún grupo que, pues, no cubre tus expectativas, a lo mejor no era el corte o el estilo que tú querías llevar a tu evento. Ajá. Esa problemática, esa problemática que existe, y más que nada, pues darle lugar también al artista, muchas de las veces al artista no se le paga o no se le da su lugar por, este, por también tener una falta de cultura. Sí, claro. Entonces, en este caso, Durango Arte, agencia de representaciones, nace precisamente para eso. Más que nada, darle el enfoque al cliente, cómo poder llevar un buen artista de calidad o a lo mejor algo muy tranquilo, tienes una cena, quieres un trovador, quieres una fiesta, Durango Arte maneja desde zanqueros, botargas, payasitos, todo lo que es infantil, bandas, norteño, grupos versátiles. Ajá. Ajá. Bueno, todo lo que engloba el arte, ajá, pintores, escultores, grupos de rock. Ok. O sea, manejamos todo lo que se engloba el arte, nosotros, este, estamos tratando de llevar hacia ustedes. Ajá. Eso, es llevar más que nada, un, darte una opción y para que tu evento, este, salga como debe de ser. Ok. Y al mismo tiempo, tener la conexión con el, con darle el apoyo, brindarle el apoyo al artista, muchas de las veces ahora con la reforma, la reforma fiscal, pues muchas de las veces ya te piden factura. Ya todo, sí, sí. Exactamente, hay una facturación, Durango Arte se encarga de que si tú no tienes, este, la manera fiscal. Ajá. De, de, de expedir una factura, Durango Arte absorbe lo que es la parte administrativa y fiscal del, del, del artista. Obviamente, pues con, con un, se lleva un porcentaje, bueno, eso ya se hablaría ya con los artistas, se lleva un porcentaje para gastos, precisamente. O sea, que los apoyan de todo a todo. Sí, 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 los apoyamos de todo a todo, eh, 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 igual Durango Arte maneja lo que es publicidad, publicistas, eh, se maneja lo que es, eh, sonidos, eh, pantallas, eh, de publicidad, este, se maneja, eh, se maneja la mayoría de las plataformas. Sí. Para que, si absolutamente tú no tienes nada, eh, nosotros te brindamos. Exactamente. Ajá. Ajá. Igual, si quieres hacer una fiesta, eh, quieres tener una pista iluminada, te consigamos una pista iluminada, te, este, te conseguimos el sonido, te conseguimos la agrupación, te conseguimos, si es una fiesta infantil, los pintacaritas, o lo que tú quieras, este, hacer en tu fiesta. Ajá. Vas a Durango Arte, te explicas, eh, das tu, tu, eh, objetivo, que es lo que quieres, y Durango Arte te da la opción de lo que quieras hacer. Ok. A eso, a eso iba, eh, a comentarte, porque, bueno, para hacer ese tipo de cosas se requiere de un gran equipo. Sí. Este, y me gustaría que nos platicaras, para los que apenas nos estamos conociendo, este, quién conforme el equipo de Durango Arte, este, hay personas, me imagino, enfocadas a más a la cultura, algo más de entretenimiento. Sí, de hecho, eh, Durango Arte no es una empresa, eh, ¿cómo te diré? Eh, no enfocada a lucrar, bueno, se engloba mucho lucrar, ¿verdad? Sí. No, eh, 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 Durango Arte se conforma, el equipo es precisamente con los, con los muchachos. Ok. De la misma, de la misma agencia que se representa. Ok. Me pongo, yo en mi caso, yo, yo en mi caso soy, eh, artista, eh, solista. Ok. Y, eh, te piden tu opinión, si quieres tú participar, eh, en la plataforma de lo que es Durango Arte. Durango Arte, obviamente, pues, la, la preside nuestra, nuestra representante general, que es la licenciada Lupita Álvarez. Ajá. Eh, al igual que ella, pues, eh, los demás compañeros tenemos la, 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 la opción de hacer algún, algo dentro de la, de la empresa. Ajá. Eh, se tiene, por ejemplo, un rubro que es la, la atención a la mujer. Ah, ok. Es, muchas de las veces, eh, mandas a alguna artista, porque hay una solista, vamos a suponer, a un evento, y, y, pues, hay que brindarle el respeto al artista, ¿no? Muchas de las veces, eh, se le falta el respeto por ser mujer. Sí, sí. Este, eh, piensan que a lo mejor, por, por ya tener una copita encima o algo, se le pierde el respeto a la persona. Sí. Y, pues, no, entonces, también hay que, hay que tenerle el, el respeto debido al, al artista. Y, muchas de las veces, este, no se tiene esa, esa acción. Ajá. Y tenemos ese, ese rubro con, con los artistas, que es la atención a la, a la mujer artista. Ok. Ok. Y, ¿cómo es, eh, el proceso, por ejemplo, si yo pinto, digámoslo, este, ¿cómo es el proceso de acercarme a ustedes? ¿Tengo que cumplir con ciertos requisitos? Ok. No, mira, de hecho, hacemos una atenta invitación, y aprovecho el medio, eh, para invitar a todos los artistas, eh, que no saben que existe Durango Arte, que no tienen una, eh, una opción. Nosotros somos una opción muy buena para ustedes. Ok. Eh, lo primero que tienen que, el, el primero y único requisito que existe en, en, para Durango Arte, es que ustedes tengan un talento y quieran, y tengan la necesidad. Ok. De, de un espacio y de querer sobresalir. Ah, perfecto. No hay ningún costo por inscripción. Ok. Este, simplemente nada más pedimos lo que son los datos del, de, de la agrupación o del artista en sí, eh, a qué te dedicas, cuál es tu, eh, la finalidad de qué tú haces. Si eres, si eres escultor, eh, qué rama de la, de, de, de la escultura haces. Ok. O si eres pintor, eh, en qué te enfocas más en pintura, o si eres un grupo, eh, si eres norteño, eh, banda, y más que nada, algún teléfono, fotografía, o algún video, o si tienen algún demo, audio, o sea, todo lo que nos puedan entregar para que nosotros, eh, demos al, al, al público, darlo a conocer. Ok. Cabe mencionar que nosotros tenemos un, un, este, un álbum, eh, donde nosotros manejamos todo lo que son nuestros artistas, lo manejamos por, por categorías, y se los estamos entregando a lo que son los empresarios aquí en Durango, estamos expandiendo el mercado a Mazatlán, queremos ahora que ya se hizo gracias a la autopista. Sí. Queremos expandir nuestro, nuestro mercado, eh, exportar a nuestros artistas. Ah, perfecto. A la ciudad de Mazatlán. Ajá. Y, pues, empezar primero con Zacatecas Torreón. Sí. Y ya de aquí, este, ayer con la, con la participación de nuestro buen amigo Danilo. Ok. Que nos estuvo apoyando en el. Sí, hace poquito visitó aquí, ¿verdad? Sí, de hecho estuvo antierre ayer, y hace poco también regresó a su tierra, a Tal Durango, que le mandamos un saludo a nuestro buen amigo Danilo. Ajá. Este, nos, eh, se nos abre la puerta también para muchas de las empresas en, muchos empresarios en el Distrito Federal. Ah, perfecto. Y, pues, esperemos que alguna de las televisoras también, pues, nos estén viendo. Sí, claro. Y, y, créanme, tenemos muy buena calidad de, de, de artistas. Ajá. Eh, no somos los mejores ni los únicos, pero, eh, la meta es eso. Lo importante es que ya están aquí en Durango. Así es. Y que, bueno, como tú comentabas al principio, hace falta también, eh, porque a veces muchos de los artistas están, digamos, un poco desubicados, y, bueno, ya que tener, que mejor que tener ya una plataforma para poder, pues, sobresalir. Y, bueno, ahorita comentabas que Danilo estaba, estuvo aquí, este, ¿van a tener más eventos, este, próximamente? Próximamente, bueno, con Danilo, eh, si hay algún, hay, hay proyectos en puerta. Ajá. Este, pero no sería, o aquí por lo pronto no sería en Durango, sería precisamente en la Ciudad del Distrito Federal. Ah, muy bien. Y sí, próximamente, el, el próximo evento que queremos tener es, eh, no queremos adelantar nada. Ajá. Es una agrupación de, del corte grupero. Ah, muy bien. Este, no sabemos todavía, por la, la situación de, de la representación. Ah, ok. Pero vamos a tener un evento masivo con dos grandes agrupaciones. Ah, muy bien. Y este, y el, el evento sería, pues, darle a, a, que se abra el, el evento con artistas de, eh, de Guanajuato. Locales. Así es. Ok. Eh, ¿hay algún lado en donde los podamos ver? Por ejemplo, estar pendiente de, de la cartelera que tienen, que van a tener, no sé, al mes, o una página de internet? Sí, tenemos una página de, de internet y Facebook, que es, eh, Durango Arte. Ajá. Nos pueden chequear en Facebook, Durango Arte, ahí, 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 ahí estamos pendientes. Ajá. Ahí hay teléfono y nos pueden ahí localizar. Ok. Este, voy a dejar mis teléfonos también. Sí, claro, claro. Conmigo pueden, este, eh, mandar mi información, voy a dejar mi correo electrónico, mi página de Facebook, Sergio de la Torre, también lo pueden chequear ahí. Ok. Y este, y ahí me pueden contactar también si no es con, con Lupita, es conmigo, para, 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 que me entreguen toda la información que. Sí. Que, que quieran. Y es bienvenido el que, el que quiera estar con nosotros, bienvenido. No hay ninguna discriminación por nadie, ni, 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 ni por ser más, ni por ser menos, todos ahí somos iguales. La igualdad y la equidad hay reina en Durango Arte. Ok. Bueno, Sergio, pues muchas gracias. Al contrario. Por tu visita. Y ya saben, para todos los artistas que nos están sintonizando aquí en su programa, este, pues ya, ya existe esta plataforma y pues hay que aprovecharla. Así es. Sí, gracias y bueno, nosotros nos vamos a un corte, pero no se vayan porque tenemos mucho más aquí con Estilo Victoria. Vivimos en una tierra de alacranes, lo que se traduce en una pelea de todos contra todos, en donde aflora la envidia y la traición, y en una tierra del cine, en donde ya nos hemos adaptado a tanta actuación. Alberto de la Rosa Olvera. Los mejores columnistas. Búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Suscríbete 817-0330. No esperes por siglos. Antes de que salga el sol, cada mañana el periódico Victoria de Durango está en tu puerta. Suscríbete ya al 817-0330 o visita www.periodicovictoria.mx. El mejor resumen del deporte duranguense lo encontrarás aquí. Análisis, crónicas, entrevistas, y mucho más en Pasión en Directo. Lunes a las 6 de la tarde en Victoria TV. Patrocinado por Serrano Sport. Patrocinado por Serrano Sport. Debe mirar al cerro de mercado para tener una respuesta. Que me acerque a las lanzas guiadas a través de acciones que nos ayuden a crear, tener empleos, bienes y felicidad. Juan Pablo Arreola Torres. Los mejores columnistas. Búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Y tú lees el periódico o lees el Victoria. Información veraz y objetiva. Siempre dinámica. Economía, sociales, cultura, deportes. Además los suplementos exclusivos del periódico Reforma. ¿Qué más puedes pedir? Es el Victoria. Mi periódico. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Suscríbete ya. 817-0330. 817-0330. 817-0330. ¿Sabes lo que es credibilidad? Es alguien o algo en lo que se puede creer. Es cuando la gente cree en lo que haces. Es algo que se logra por tu trayectoria, por lo que has vivido o has trabajado. Yo creo que es algo que te da confianza. No es solo una palabra. Es la manera como hacemos las cosas. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Suscríbete ya. 817-0330. Y ya estamos de regreso aquí en su programa con estilo Victoria. Como pudieron ver, pues bueno, es una buena oportunidad la plática que tuvimos con Servio de Durango Arte. Una plataforma para todos ustedes que quieren sobresalir a la fama. Y bueno, a continuación los voy a dejar como cada semana con los horóscopos. Vamos a ver. Tauro. Tauro. Semana tranquila, tanto en el trabajo como anímica y emocionalmente. Todo parece estar bien. Es un buen momento para planear y organizar las fiestas de cumpleaños que se vienen. Quienes se van a reunir, dónde será la convivencia, cuáles serán los platillos, etc. Tauro, empieza a realizar tu lista para dar gracias a Dios o al universo por todas las bendiciones que tendrás durante el año y por todo lo que viene para este nuevo, ya que todos los proyectos te están saliendo de maravilla Géminis, con paciencia, prudencia, perseverancia y sabiduría te alejarás de las influencias de energía negativa producto del cruce de mercurio con urano el cual te trajo situaciones inesperadas, desorganizaciones, negocios que no se concretaron y dificultades con líderes Cáncer, en la vida todo es bueno con medida sin que nada llegue al extremo, es bueno en su momento hablar las cosas y no callarlas para que el rencor no se guarde y haga daño con prudencia comunica tus desacuerdos y no te las traigues solo para no afectar Leo, buen arranque de semana para ti, tienes todo a tu favor, no desaproveches, te apoyas en la organización, en el inicio de cosas nuevas en negocios y relaciones familiares Rásgala a la diosa de la fortuna, hay intuiciones agudas, observa tus corazonadas Virgo, incertidumbres en el trabajo o en las relaciones con el jefe, hay mucha tensión entre ustedes dos y pronto explotará Preocupaciones y muchas presiones para planear y organizarte en lo administrativo, las inquietudes o celos tienden a repetirse Libra, este es tu año, desde que empezó así lo decidiste y todo lo que buscas se está dando Si te destines a tomar las riendas en la organización y áreas creativas y artísticas, fluirán positivamente negocios en arte, regalos, químicos, líquidos, joyerías, spas, dulces y reposterías Escorpión, ojo, estos días la paciencia, prudencia y tolerancia en el trabajo parece no ser tu fuerte Hay retrasos o contratiempos, diferencias con el jefe o gente de poder y problemas en la comunicación, internet, sistemas con amigos o grupos de gente Sagitario, nunca haces lo bastante sabio como para no aprender algo nuevo El tránsito de Saturno te pide paciencia, tolerancia y prudencia para no explotar con todo lo que cargas en asuntos del pasado Ordena tus ideas, ya que a veces haces de una gota de agua una tempestad Capricornio, saca todo lo que guardas del pasado, celos, deudas, sentimientos y que no te hace bien Pero tampoco uses la ironía o el veneno hacia los demás para expresar tu desacuerdo Aprende a nivelar las cosas y sobre todo los sentimientos malos que hay en ti Acuario, a pesar de que el mundo parece andar de cabeza, tú estás en paz Buen momento para hacer conciencia de todo lo que tienes que agradecer a la vida Trae a tu mente todos los recuerdos felices que puedas Te avecina el término de una etapa más y observa quienes te acompañaron y quienes ya no están en tu vida Pisces, da gracias por todo y planea compartir tu tiempo, amor, regalos o afecto Planea tus compras con tiempo que esas fiestas sorpresas no te sorprendan Sin idea de lo que vas a hacer Sé consciente y comprometido con tu trabajo, eso te ayudará a superarte Y bueno, ya estuvieron los horóscopos de esta semana Espero que hayan puesto mucha atención a lo que nos deparan los astros Y enseguida, ahora sí comenzamos con el contenido del programa ¿Ustedes saben la importancia de la canela y de dónde proviene la canela? Pues bueno, vamos a verlo Una espolvoreada por aquí o una rajita por allá La canela es una especie imprescindible en la cocina mexicana México ocupa el primer lugar en importación y consumo de esta corteza a nivel mundial Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Precuarias, INIFAP La de Ceylan es la original Otras variedades llamadas casias son cortezas similares en gusto Pero son de menor calidad porque pican y pierden su aroma rápidamente La calidad de la canela y similares se mide en aceites esenciales La verdadera alcanza un 3% Además, las churlas, o sea los rollitos, deben ser delgados y son gruesos Pueden tratarse de una acacia Explica Laura González, química en alimentos, ingerente de planta veterana y rus internacional Lo ideal es adquirirla en churlas y molerla al momento para mantener su aroma De acuerdo al INIFAP, el uso de la canela está registrado desde el año 2500 a.C. Los árabes aromatizan carnes con canela por su aceite esencial rico en fenol que inhibe su putrefacción Para algunas culturas es un puente entre agro y lo dulce o la consideran afrodisiaca, señala la INIFAP Aromatiza pasteles, mousses, cremas y postres, como el arroz con leche, las natillas y el strudel de manzana Este ingrediente esencial desde ajín de cordero, curries y arroces salados Compañera del chocolate, de los panes, de los bizcochos, helados, café, horchata, infusiones y licores La canela no se raja Y bueno, ahí vimos las características de esta esencia tan famosa que como pudimos ver Pues bueno, es una de las esencias que parte de muchos alimentos, de muchos de nuestros alimentos, sobre todo los postres Es muy importante y bueno, pues sobre todo también es aquí, pues radica en México Y bueno, cambiando de tema, si ustedes tienen niños chiquitos y cada vez que ellos juegan en casa dejan un tiradero Pues bueno, enseguida les damos unos tips muy útiles para recoger el cuarto de los niños 10 trucos para limpiar el cuarto de los niños Si aplicas estos trucos en 15 minutos, lo tendrás ordenado y limpio Aunque los niños pueden ayudar en casa desde muy pequeños, cuando se trata de convertir el caos de sus dormitorios en un espacio de tranquilidad Probablemente tendrás que tomar la delantera Te bastará un cuarto de hora para realizar esta limpieza en 10 pasos 1. Abre la ventana para que entre aire mientras limpias Así reducirás la humedad y la sensación del ambiente cerrado, lo que contribuirá a evitar los ácaros 2. Haz la cama Sacude la ropa de cama y deja que se ventile mientras limpias el resto de la habitación Deja para el final el hacer la cama, ahuecar las almohadas y estirar el nórdico 3. Ordena el lío Si tus hijos se han dedicado a pintar, a colorear o a realizar actividades liosas, guarda todo Si están cerca, convéncelos de que te echen una mano y así fomentarás su colaboración futura 4. Comprueba si hay manchas Comprueba si hay manchas o líquido derramado en la maqueta y en la tapicería Trátalas inmediatamente con detergente y el método quita manchas más adecuado 5. Ordena la ropa Recoge la ropa del suelo y dale una buena sacudida para quitar polvo y suciedad Cuélgala en el armario o dóblala y guárdala en los cajones 6. Comprueba si hay ropa sucia Es aconsejable que haya una cesta en el cuarto infantil, de modo que si te encuentras con ropa sucia puedas echarla También puedes apilarla cerca de la puerta y llevarla al lavadero al salir 7. Organiza los juguetes Recógelos y guárdalos en sus recipientes Si te encuentras alguno sucio, pásale una esponja húmeda En el caso de que puedas meterlo en la lavadora, añádelo a la pila de la ropa sucia 8. Quita el polvo en húmedo Utiliza una valleta de microfibra y quita el polvo de las mesillas de noche de otras superficies Si las pantallas de las lámparas tienen polvo, desenchúfalas y pásalas en un puño poco a poco 9. Vacía la papelera Vacíala, separa los elementos reciclables y tira el resto a la basura Pon una bolsa limpia 10. Por último, pasa la aspiradora Céntrate en las zonas más transitadas como la puerta y a los lados de la cama Emplea la boquilla fina en los rincones Si tienes tiempo, aparta la cama de la pared y pasa la aspiradora Los mejores columnistas, nosotros los tenemos Victoria de Durango, expresión con compromiso social Periódico Victoria El poder de la palabra El poder de la palabra El poder de la palabra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieren ver qué nos platicó? Acompáñenme. Gracias por ver el video. 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 ¿Hay algún otro requisito que se ha descubrido el fotógrafo, el que empiece la fotografía estudiante? Sí, mira, realmente te digo, en ocasiones anteriores me han preguntado también si, bueno, los fotógrafos profesionales son los únicos que ganan. No. Aquí han ganado profesionales en la primera versión. Profesionales, pero también aficionados nacionales y extranjeros también. O sea, todos, todos tienen las mismas posibilidades. Hay fotografías un poco más trabajadas unas que las otras, pero realmente las posibilidades son grandes para cualquiera de los dos. ¿Cuál es la intención de este? Esto es un festejo del Banco Nacional de México que invita a celebrar a todos los mexicanos a retratar al México de hoy. ¿Recoger valores, tradiciones? Sí, tradiciones, valores, cultura, nuestras cosas contemporáneas, a los niños, a las familias, a los mexicanos en sus actividades, en sus tipos, etcétera, etcétera. Es un concurso, es una fiesta, es un México hacia adelante. Y bueno, ahí estuvo esta información que nos dieron ahí en el Fomento Cultural Banamex a mi compañero José Lorenzo. Muchas gracias. Recuerden que este concurso pues conmemora estos 130 años de este artista y sobre todo pues qué mejor que ustedes, que les gusta la fotografía, que se animen y que se acerquen al Centro Cultural Banamex para que puedan formar parte de este gran festejo. Y bueno, enseguida voy a ir cambiando de temas. Hay veces que nos sentimos un poco desganados, que no nos sentimos motivados, que nuestro cuerpo nos pide descansar, pero muchas veces no sabemos cuál es el problema. Una, muchas y generalmente el problema es que no consumimos pues los suficientes vitaminas que nuestro cuerpo requiere. ¿Quieren ver cuáles son las vitaminas más importantes para estar activos? Acompáñenme. ¿Cómo aprovechar las vitaminas y sus nutrientes? Las vitaminas son compuestos indispensables para nuestro organismo porque permiten su correcto funcionamiento. La mayoría de las vitaminas que requerimos no son elaboradas por el cuerpo, así que necesitamos obtenerlas a través de frutas y verduras. La ingesta de vitaminas debe realizarse de forma equilibrada porque tanto la deficiencia como el exceso de los niveles vitamínicos en el cuerpo podrían producir enfermedades como demencia e incluso la muerte. Pero no solo se trata de consumir vitaminas porque sí es importante saberlas elegir, conservar e incluirlas en la preparación de tus alimentos para aprovechar todos sus beneficios. Las principales. Aunque todas las vitaminas aportan muchas propiedades al organismo, existen algunas que son absolutamente necesarias para que la mente y el cuerpo rindan bien. Ellas son Vitamina A. Interviene en la formación y mantenimiento de las células epiteliales, en el crecimiento óseo, al desarrollo, la protección de la piel y las mucosas, la reproducción, la lactancia, así como la visión. Se conoce también como retinol porque genera pigmentos necesarios para el funcionamiento de la retina. Se encuentra en el hígado de res, cerdo, pollo, pavo, pescado, zanahoria, brócoli, col, col rizada, espinaca, calabaza, lechuga, verde, melón, huevo, durazno, papaya, mango y chícharos, etc. Vitamina B1. Se le conoce como litamina y juega un papel importante en el metabolismo de carbohidratos, grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Es esencial para el crecimiento. Ayuda a mantener en funcionamiento el corazón, el sistema nervioso y digestivo. Se encuentra en levaduras, carne de res, cereales integrales, frutos secos, maíz, huevos. Y bueno, ahí estuvieron los datos de las vitaminas que nuestro cuerpo necesita para estar al pendiente y recuerden que debemos de consumirlas diariamente para no sentirnos pues desganados y cansados. Y bueno, enseguida ustedes quieren estar enterados del mundo de la farándula. Vamos a ver los horóscopos de la semana. Cae Rebeca Jones en Torito. La actriz y productora Rebeca Jones cumplió un arresto de 24 horas en el Centro de Sanciones Administrativas El Torito. Jones no pasó la prueba de alcoholemia en un punto de revisión para conductores en estado de ebriedad, informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública. Jones estuvo casada durante 25 años con el actor Alejandro Camacho, quien se presentó al sitio en solidaridad, toda vez que la actriz no se amparó y cumplió un arresto administrativo que venció a las 23.39 horas de este lunes. El juez cívico consideró que 24 horas la sanción mínima era suficiente para ella luego de dar positivo en la prueba de aliento de alcohol. Desde este año, los operativos de revisión del programa Conduce Sin Alcohol se colocan en distintos puntos de la ciudad desde el miércoles y durante todo el fin de semana, incluido el domingo en el DF. Conducía Bieber a exceso de velocidad. Justin Bieber conducía a 136 millas por hora, 218 kilómetros por hora antes de su detención en Miami, por presuntamente participar en una carrera de automóviles y manejar sin licencia y bajo la influencia del alcohol, publicó TMC. Según la base de datos completas del GPS del automóvil, el intérprete conducía en la calzada Julia Trull de Miami a la 1.23 de la madrugada, 3 horas antes de su arresto, a una velocidad de 108 millas por hora, alcanzando 136 en un minuto después. Las cifras ahora reveladas corresponden a la lectura completa del dispositivo, destacó el sitio web. El primer informe indicó que Justin Bieber conducía por debajo del límite de velocidad la noche del incidente, sin embargo, este correspondía al periodo inmediato del arresto. El cantante no conducía a exceso de velocidad previo al momento de su detención, según datos arrojados por el GPS del Lamborghini, cuando registró una velocidad máxima de 27 millas por hora. Adam Ramones prevé entregar esta semana a Televisa un nuevo proyecto para reponer lo que fue Otro Rollo, el programa con el que cobró fama en la pantalla. Nosotros le presentamos a Televisa todo el formato del programa el día 13 de febrero. Estoy muy contento con la presentación que vamos a hacerles, no se llama Otro Rollo y es un poquito más espectacular que lo que era en aquel entonces expresó la noche del sábado. Durante la primera función del show de esta cañol en el Centro Cultural Teatro Primero, el conductor no quiso brindar más detalles al respecto, sin embargo, mencionó cuando podría concretarse su proyecto. Lo único que hay que dejar es pasar al mundial, aclaró. Aunque no ha estado vigente en las pantallas, Ramones fue solicitado por la gente que asistió al espectáculo de su amigo Jordi Rosado. Considera tener más fama que los Beatles Harry Styles, integrante de One Direction, declaró para la revista Top of the Pops que su grupo goza de mayor fama que los Beatles. El intérprete aseguró que ninguno de los integrantes de la banda está a la altura musical de sus compatriotas y que serían unos tontos si así lo pensarán, pero considera que son más famosos. En cuanto a la fama, tal vez seamos más grandes, pero entendemos que no estamos ni cerca en términos musicales, declaró Styles en entrevista. El cantante mencionó que él y su banda vieron una película sobre la llegada del cuarteto inglés a Estados Unidos y comparó ambas agrupaciones según la entrevista retomada por el portal eOnline. Salir del avión, la chica es la locura. Fue exactamente como cuando llegamos acá por 50 años antes. Asume Kristen Stewart sus errores Kristen Stewart, quien aparece en la portada de marzo de la revista Mary Clay, dijo en entrevista para dicha publicación que no se arrepiente de los errores que cometió en el pasado. El intérprete indicó que sabe que mucha gente la juzga, pero eso no le importa. En el texto retomado por el portal Perez Hilton, la actriz aseguró que acepta sus errores, incluyendo haber engañado a su exnovio y coprotagonista en Crepúsculo, Robert Pattinson, con el director Rupert Sunders. Me atengo a cada error que he cometido, declaró Stewart según el sitio web. También mencionó que las personas no tienen forma de controlar de quién se enamora. Afirmó que no busca a un tipo de hombre en específico y que por el momento no tiene pensado iniciar una relación, por lo que no se presiona. La actriz declaró que tuvo una infancia feliz y que le gustaría ser madre, aunque ese momento aún no ha llegado. Ahí estuvieron los últimos acontecimientos de los espectáculos. Una corrección, los horóscopos fueron al principio. Ahorita lo que vimos fueron las breves del espectáculo y ya están bien enterados de lo que acontece en el mundo de la farándula en esta semana. Pero bueno, es hora de irnos a otro corte comercial, pero no se despeguen porque tenemos mucho más. No se despeguen porque no se despeguen. No se despeguen porque no se despeguen. No se despeguen porque no se despeguen porque no se despeguen. No se despeguen porque no se despeguen porque no se despeguen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!